a través de las confecciones de maite capín podemos viajar hasta el pasado concretamente hasta el siglo 12 y vamos a poder disfrutar de una muestra este sábado 5 en la casa de la cultura de nueva de llanes donde la muestra ruta primitiva por asturias a través del vestuario maite nos va a hacer poder apreciar estos maravillosos trajes que son de película son de película estos trajes que se exponen son del crucijama de jacob lo que pasa que esto es sacar después que la gente conozca más de cerca el vestuario que hay en el cine lo que pasa que lo aprovechamos porque como es la ruta primitiva a través del vestuario el vestuario a través de la exposición te da a conocer los pasos que hizo alfonso segundo el casto y todas esas anécdotes que hay a través del camino que no lo sabe mucha gente tenemos caballeros de la orden que cada cada traje tiene su historia es lo que hago es contar la historia a través del peregrino por ejemplo tenemos campesinos campesinos que depende de los colores suelen ser más de clase media pueden ser que tengan que tengan que sean panaderos cuando tienen un poco más de influencia de color puede ser que sean un poco más de clase alta tenemos este traje de fraile que puede ser franciscano benedictino que tiene engaños esto un amigo y yo un compañero de rodaje nos metimos en un convento de clausura ya os contaré en yares la historia mola muchísimo después tenemos el traje de peregrino en la exposición yo enseño cómo es esto es una fídula que pesa es de hierro y es el enganche que se utilizaba en aquella época ahora realmente son de mentira porque no pesa nada los géneros que se utilizaban era lana linos ley y algodones está la lana lo que se hacía se impermeabilizaba con cera de abeja y eso es lo que explicó también cómo caminaban los peregrinos que no se congelaran claro y que fuera bueno para el verano y que abrigar en el invierno pero que cuando lloviera que no se calara todos los como los trucos que yo doy son atemporales porque todos los tintes que utilizo todos los encuentros que se pueden hacer todas las impermeabilizaciones que hay son atemporales lo puedes utilizar para ahora todo precaución vamos porque vía por ejemplo yo ahora estoy haciendo un tinte porque dentro de esto de la ruta primitiva se acabó ya hay una historia muy bonita que vamos a hacer que ya veis esto es fresa eso es ahí ya estás trabajando es un trocin nada más ya veis son seis o siete freses y esto se va haciendo como 30 minutos la se tiene que quedar blanca y entonces lo que hacemos después de 30 minutos de cocción a fuego no muy grande no muy fuerte porque si no se encoge lo ponemos en agua fría y sal ahí tenéis café cebolla y te utilizo alándanos y estos tintes estoy probando porque la hermandad de estudiantes de oviedo que eso me hace muchísima ilusión porque es una cosa preciosa es va a ser la bajada del monsacro de las relías en un arca que están ellos construyendo entonces el 11 de septiembre desde el monsacro hasta lo que es la salida que se dice que es el o sea se dice es realmente la salida de la ruta primitiva es donde la catedral entonces ellos van a ir haciendo una recreación histórica con alfonso segundo el casto su séquito los portadores del arca y ese vestuario lo llevo yo y es como que un proyecto que es un poco bueno voy a decir sorpresa ya no tanto pero me dieron permiso los de la hermandad que me dijeron dilo dilo y atrás y con ana lópez martín que siempre vamos mano a mano porque trabajo con los directores pero con ella mucho de ella también en la película el crucigrama de jacob de la que estamos hablando que por cierto 13 candidaturas a los goya y uno de ellos por vestuario o sea que es de mucho mérito vamos a invitar a todos los asturianos que pueda y disfruten de esta exposición el resto lo dejamos ya para el sábado y sí sí